Seguimos en Puntos de Vista, gracias por acompañarnos en esta noche en que tenemos mucho para hablar y temas muy interesantes que vamos a recordar también hoy en nuestro programa. Y es la que queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de esta jornada de día jueves, Eduardo y Mónica Yael que nos acompañan. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por recibirnos. Bueno, hay un día muy interesante de esto que significa un poco apostar a la memoria, podríamos decir, y hablar del holocausto, más ni menos que del holocausto. Así es. ¿Qué pueden contarnos un poco antes de hablar de la actividad en sí que va a ser en el auditorio del Colegio Guete? Bueno, básicamente el tema de la memoria es recurrente porque el olvido es más recurrente todavía y eso hace que puedan repetirse eventos, historias. Entonces, el Museo Judío del Paraguay trabaja fundamentalmente sobre la memoria en distintos aspectos, ¿no es cierto? Uno en la parte histórica, pero también en la parte educativa, difundiendo, haciendo trascender lo que ocurrió históricamente, pero ayornándolo al día de hoy y entendiendo por qué este evento pudo darse, porque no es casual. La presencia de la colectividad judía en Paraguay, ¿está vinculada en algún sentido con el holocausto? Bueno, sí, en el sentido de que una de las migraciones fue posterior a la guerra, ¿sí? Hayan sido sobrevivientes, 17 llegaron a Paraguay, se afincaron acá, formaron sus familias acá, y muchos otros que no fueron parte de, que no podemos decir sobrevivientes, pero sí contemporáneos, que también migraron en esa época. Hay otra migración anterior que es del principio del siglo. En Paraguay hubo 17 personas que sobrevivieron a campo. Sobrevivientes, exactamente. Los que normalmente honramos en cualquiera de los actos que hacemos relativos al holocausto, porque como también hay un negacionismo al respecto, es muy importante dar testimonios como... Sí, incluso hay un documental que se hizo acá con ellos, muy interesante, Rafa Cohen. Exactamente, exactamente. Sí, y a un neto muy interesante, porque... Exactamente. Es increíble como a veces la historia que uno puede escuchar de lejos, digamos, cuando escucha con gente ya paraguaya, por decirlo de alguna manera. Son personas de verdad... Claro, cercanas. Que lo vivieron. A muchos de ellos que lo vimos en calle Palma, o lo vimos en el día a día, hace un seño, entonces... Exactamente. Es muy impactante. Exactamente. Y todo esto recordar, para que no se repita sobre todo, ¿y cuál es el enfoque actual que se le puede dar a esto? Bueno, el enfoque actual no es muy distinto al enfoque del por qué ocurrió. Si nos preguntamos por qué ocurrió, ocurrió por indiferencia, ¿sí? Ocurrió por hechos de discriminación y son características que se están dando hoy en día también, que se repiten en distintos países con distintos grupos a quienes se puede culpar de ciertas situaciones, porque es muy fácil encontrar. O sea, muchas veces la gente está más tranquila cuando pueden señalar culpables o supuestos culpables. Entonces, se da, se da en la sociedad actual, se da cuando lo que es un tanto diferente lo apartamos o lo miramos con temor y generamos prejuicios. Por eso el trabajo que hace el museo, sobre todo en cuanto a lo que es el área educativa y trabajando fundamentalmente con jóvenes, es poder mostrar que en todos los ámbitos, pequeños, grandes, ocurre siempre lo que podríamos denominar bullying hoy en día, lo que podríamos denominar etiquetar, estigmatizar a personas por cuestión de peso, por cuestión de altura, por cuestión económica, por creencia, origen, todos los prejuicios que podemos tener y que todo eso se rompe, se quiebra cuando podemos mirar al otro como un otro y aceptar de que la diversidad nos enriquece y que cada uno tiene para aprender del otro. De hecho, Paraguay también es un ejemplo de cómo el desarrollo vino de un aporte múltiple de distintas colectividades, ya sea de migración italiana, española, bueno, por supuesto lo que es el paraguayo criollo, pero hubo distintos aportes que lo que hacen simplemente es enriquecer, nada diverso resta en general. Y eso tratamos nosotros en distintas actividades con jóvenes de demostrarlo, no solamente desde el dato histórico, sino desde lo vivencial, haciendo actividades dinámicas de grupo y bueno, tratando de hacerlo. ¿La colectividad es grande en Paraguay? ¿Se puede hablar de cuántas personas más o menos? No, ¿grande en proporción a la población total? No. Recordemos que el judío en general no es más de un 2% de la población mundial tampoco, ¿no es cierto? O sea, es una cantidad muy pequeña y aquí está representado por 300 familias más o menos. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, sí. Claro, ni comparar con lo que es Buenos Aires, por ejemplo, era un lugar de migración. De migración mayor, sí, así es. Y hablemos un poco del holocausto en sí, que es importante, ya que veíamos la perspectiva de hoy, que es súper interesante me parece, porque se repiten estas situaciones. También yo le quería agregar, no callarse ante la injusticia, ¿verdad? Porque muchas veces el silencio a lo mejor es también cómplice cuando hay hechos de discriminación. Pero, ¿qué hay que recordar del hecho histórico en sí? Del hecho histórico lo que acabas de decir. Cuando reconocemos una injusticia, no callarnos, no tener miedo de qué me pasará a mí, porque hoy le pasa al vecino, mañana me pasa a mí. Y si nos callamos todos, todos estamos en el mismo riesgo. Entonces, sobre todo eso, no permitir las injusticias, no discriminar, como dijo Eduardo. Y hablando ya, sí, del hecho histórico que hay que se recuerda, digamos, como holocausto. Bueno, esta conmemoración, básicamente, se llama Día del Holocausto o Yoma Shoah, como sería. ¿Yoma? Yom, que significa día en hebreo, a Shoah. Shoah es lo que denomina el evento, que es una tragedia, porque holocausto, en realidad, el origen de la palabra holocausto, tenía que ver con... Ofrenda, sacrificio. Con sacrificios que se hacían a las deidades, ¿no es cierto? Y esto no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? Estos no fueron sacrificios, estos fueron asesinatos masivos. Entonces, en hebreo se denomina Shoah a este evento, pero está mucho más naturalizada la palabra holocausto. Bueno, se fija en 1951, ya con el Estado de Israel constituido, y lo que se conmemora específicamente es el levantamiento del gueto de Varsovia. Cuando fue la ocupación nazi, fueron cercando, aislando primero a la población y separándolos. Entonces, hubo un levantamiento y el más grande de ellos, o sea, hubo más de uno, pero el más grande fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Y es lo que se conmemora. Y es lo que se conmemora como un ícono de la resistencia y del heroísmo, porque no fue entregarse simplemente a la suerte de lo que podía venir. En cierto modo, también se defendieron como pudieron hacerlo. Y una de esas maneras de defensa fue el levantamiento del gueto. Y acá, ¿qué se va a realizar en el salón del Colegio Guete? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo es? ¿Cómo es un elemento? El día martes 20, perdón, el día martes 18, a las 20 horas, se hace un acto con una pequeña parte artística, pero básicamente es homenajear a los sobrevivientes, recordar a los sobrevivientes que ya no tenemos lamentablemente entre nosotros. Y se hace un encendido de velas, se encienden seis velas cada una por el millón de muertes que hubo, porque seis millones de judíos amén de otro montón de personas que también fueron asesinadas en la Shoah. Podemos hablar de testigos de Jehová, homosexuales, minusválidos, todo el que era diferente fue sacrificado. Y eso es lo que se recuerda y se honra con ese encendido de velas. ¿Y esto es un acto abierto a las personas que quieran participar? Es un acto abierto, lo que sí, por la cantidad limitada de lugares, requiere de una inscripción previa. Entonces, quien quiera puede participar escribiendo por WhatsApp al teléfono del museo, y que se le retorne un formulario para llenar. Y si todavía hay localidades, con gusto le va a llegar un código de confirmación. De confirmación para ingresar. Exactamente. El número... El número del museo, ya lo vemos. Es el 0984 87 88 99. Eduardo, Mónica, si queríamos compartir con la gente un poquitito de ese material documental al que hacíamos referencia. Sí, sí, claro. Así que, por favor, con la gente queríamos ver esto que se llama derecha-izquierda. A ver si vemos un chiquito. Así es. Mónica, si queríamos ver esto que se llama derecha. ¡Suscríbete al canal! La verdad, exactamente no voy a poder contar, porque hay cosas que no les he servido. A lo mejor me acuerdo después, en el transcurso de hablar, de contar. Mi nombre es Ester Brom. Mi nombre es Sima Kestenberg. El nombre de soltera, ¿no? Yo nací en Polonia, en Lomża. Mi nombre es Lomża, en la ciudad de Radoz, provincia de Bukovina, Romania. Mi nombre es Magda Fischer de Stul, nací en Czechoslováquia. Mi nombre es Luis Schoenstein. Y yo soy de Polonia, de la ciudad que se llama Slupia Nova, cerca de Kelsk. Yo nací en Polonia, en la ciudad de Bialystok. Vivíamos yo con mi familia, mi padre, mi mamá y tres hermanas. Éramos una familia muy respetable. Mis padres eran gente conocida por toda la ciudad. Mi mamá se daba muy bien con todos los vecinos, mi papá también. Porque en Polonia estaban un poco recriminados los judíos. Vivíamos una vida muy hermosa. Tenía dos, tres hermanas y un hermano. De cual sobrevivió una hermana. Dos hermanas. Una hermana está en Brasil, que todavía vive, está enferma. Y una hermana que estuvo en Israel, que murió. Y yo. Tenía una familia muy numerosa. Dos hermanos chicos. Y cuatro hermanas, que una falleció en la muerte natural. Y las dos hermanas, por suerte, sobrevivieron. Así que quedamos, después de la guerra, tres hermanas. Éramos cuatro, seis hermanos y dos hermanas. ¿Cuál es una? Uno y uno, uno mayor de mí, menor de mí, murieron antes de la guerra. Éramos una familia muy grande. Éramos nueve personas. Yo era la más chiquitita. Éramos cuatro hermanos. Tres mujeres y un hombre, un varón. Entramos en el campo. A Auschwitz, en Birkneau, llegamos. A Nessa Auschwitz. Mi padre y mi madre, cuatro hermanos, tres hermanos y dos hermanas. Una estaba embarazada. Allí nos recibió Mengerec. Y él elegía a la derecha, a la izquierda. A mi padre y un hermano. Y tenía disintería. Y me mandaron, mi madre y dos hermanas, mandaron directamente a la derecha de él, de Mengerec. A mí y dos hermanas, mandó a la izquierda de él. No sabíamos para qué estar acá y para qué ahí. Pero la izquierda era para vivir. La derecha de él era para ir en cámara de gas. Mi familia era... Bueno, ahí estamos viendo justamente imágenes de este documental, derecha a izquierda, y explicaban muy bien por qué se llama así el documental. Y hacía mención también a Mengere, el ángel de la muerte, que ustedes saben, estuvo también aquí, lamentablemente, en nuestro país. Qué fuerte este documental, ¿eh? Este es el comienzo nomás, este documental es... Creo que es recomendable, pero es muy fuerte. Son testimonios en primera persona. Y está disponible para quien quiera verlo en YouTube. Pueden entrar al canal del Museo Judío del Paraguay. Está disponible completo para que puedan verlo. Ya no hay sobrevivientes en nuestro país. No. Esto, más valor que nunca, entonces, todavía eso a nivel testimonial. Bueno, mil gracias por el tiempo de ustedes. Queremos reiterar la invitación, por favor. El martes, entonces... Martes, 18 de abril, 20 horas, en el auditorio... Rico Schmidt. Rico Schmidt, del Colegio GED, con inscripción previa. Por favor, no sé si está en pantalla o no el teléfono, pero lo podemos reiterar. Si pueden reiterar, por favor, el número del teléfono... Sí, sí, 0984... ¿Ocho cuatro? Un segundito. Sí, cómo no. 0984... Hay información... ¿Dónde está el museo? El museo está en Eligio Ayala, casi Perú, aquí en el centro. Acá, bien cerca. Sí, sí. ¿Y qué se encuentra en el museo? El museo tiene tres salas, básicamente, porque si bien es una fundación que trabaja sobre los estudios del holocausto, también tiene una sala donde tiene los símbolos judíos, ¿sí? Para quien le pueda interesar desde la parte religiosa, la sala también del holocausto, que es la intermedia, y la tercera es los judíos en Paraguay. Hizo aporte, ¿sí? Muchos periodistas, muchos empresarios, muchos filósofos, o sea, hubo un aporte real, a pesar de haber sido siempre pocos en cantidad. Realmente, pensando ya cuando digo periodistas, me vinieron un par de nombres a la cabeza de gente muy querida, además. Muchas gracias por el tiempo. Inclusive, en el mismo teléfono, pueden, si quieren hacer una visita al museo, pueden concertar cita. Ahí mismo. Y se hace una visita guiada por el museo. ¿Van chicos de colegio y demás? Sí. Todas las actividades programadas que hacemos son con chicos de colegio a nivel de la media, ¿sí? O sea, con los que se puede interactuar, que son en general los que más viven esa situación de, no solamente de su propia diversidad, sino que además de el etiquetarse, el bullying. Y es bastante importante la manera dinámica en la cual se hacen las actividades, porque fuera de lo histórico, ¿sí? Que es un hecho que ocurrió y lo vemos en películas y demás, ocurren esas discriminaciones reales, los discursos de odio que suelen darse, los chistes que tienen un trasfondo de discriminación. Entonces, damos alertas tempranas a esas situaciones y ver cómo trabajar eso en grupo, ¿no es cierto? Muy amable, muy amable.